Don Pablo Sequeira Obregón nació en Nicoya en 1937. Llegó a Ciudad Cortés en 1958 para convertirse en el berbero del pueblo. Desde que tenía 12 años soy berbero. Mi papá me enseñó a berberos porque él era berbero. Entonces yo aprendí con él. Eso fue muy importante porque era mi papá y yo tenía que hacerle caso a lo que él decía. Y aprendí en Nicoya, yo ahí nací, nací en Coyolard de Nicoya. Mi cédula dice así. Allí mi papá era berbero y me enseñó a mí. Y de ahí me vine para acá y he sido berbero toda la vida. Tenía yo como 12 años cuando corté el primer, el primer, refería al primer muchacho que llegó a la casa. Le pregunté a mi papá, papá le digo, está bueno. Sí, para irse a esconderse y está bueno. Don Pablo recuerda la época de su llegada a Ciudad Cortés y ha vivido desde entonces en el centro de este distrito, al que le guarda un especial cariño a pesar de las inundaciones que le ha tocado afrontar. Allá se oía el rumor de que aquí se vivía muy bien. Entonces yo me vine para acá y es cierto. Yo aquí cambié vida, estaba más o menos bien. Era un pueblo totalmente lleno de gente, porque había un montón de gente que había, que vivía, que vivía aquí pero que trabajaba en la finca. Todo eso se terminó, los bananos se terminaron, los bananales ya no existen. Ahora ya lo que hay es palma por ahí y algunas cosillas que ya no sirven, ya no ocupan gente. Entonces ya la situación ha venido en descenso y no es posible que esté bien uno aquí en este lugar. Estuvía allá atrás, en esta misma fila, ahora yo aquí, porque yo adquirí esto ya propio mío. Sí, han habido varias inundaciones y casi siempre tenemos que salir de aquí para alguna parte, donde esté seco. Esta vez no hemos salido, porque no fue grande la inundación, pero hay veces tuvimos que salir de aquí. No, la más grande fue en el 89. Se llenó hasta por ahí arriba, que me llegaba el agua a mí. Don Pablo no piensa irse de Ciudad Cortés y a sus 85 años continúa trabajando como barbero. La gente no tiene confianza en mí, porque creen que yo no veo, porque creen que yo no puedo hacer las cosas, pero yo todo lo hago todavía, con sinceridad y con honestidad y con honradez. Pues aquí me ha ido más o menos bien y no he vuelto a quererme ir de aquí, Tengo el deseo de no irme de aquí más nunca. Aquí me quedo, ahí tengo el campo que es nuestro ya. Entonces no me voy de aquí para aquí. Una hija mía me dijo que yo me morí aquí y me llevaban para allá. Si ella lo hace, pues ya he muerto, ¿qué voy a hacer? Tengo que irme. Don Pablo, el eterno barbero de Ciudad Cortés.